¿Y no crees que tú buscas amigos mayores como que por esa parte de que te faltó un papá de chiquito? O sea, estuvo lejos tu papá, no, que te faltó, pues, pero que no lo viste tanto y así. A ver, yo sé que tu papá no tiene tanta edad, pero, o sea, que por eso... No, sí tiene, sí tiene. Puede ser, nunca lo había pensado así. O sea, en cuestión de pareja es la primera vez que estoy con alguien... Menor. Tan, tan chiquita o menor. Siempre va a ser como de la edad o más grande. Con Paola, pues, como que se dieron las cosas. O sea, no fue como de, ay, a ver, una más chiquita que yo. No, o sea, se dio. Al igual que si hubiera dado alguien mayor, pues, también se dio. De amigos más grandes, puede ser que sí, nunca lo había analizado. Puede ser que sí... Sí sea por ahí. O, bueno, yo lo adjudicaba más a que como convivía con muchos adultos de chiquito, pues, entonces yo fui creciendo ellos también y después ya fui haciendo amigos de las mismas edades. O sea, sí, pero sí creo que, por ejemplo, hasta una relación, muchas veces buscamos ese papá o esa mamá. Entonces te consigues... Como el daddy issues. Ajá. O sea, te consigues, por ejemplo, hay relaciones, ¿no? Que te consigues, pues, una mamá, o sea, una esposa que sea como tu mamá, como medio controladora. Eso sí lo había escuchado. Entonces, igual... Y a veces hasta físicamente, ¿no? ¿No te pasó que dices, se parecen? Sí, sí, sí. O yo hasta novios así de que siempre decía, no, es súper diferente a mi papá. Y ya como... Yo llevo yendo a terapias de los 15. Entonces, desde ahí, o sea, me decía la psicóloga, Sandra, ¿diferente a tu papá en qué? O sea, es igual a tu papá. O sea, como que buscas el mismo patrón y así. Ajá. Con Andrés es verdad que, según yo, era totalmente diferente, pero te digo, ahora que estoy muy metida en esto, pues, no, sí, tiene muchas cosas. Hasta en el tema, mi papá viaja mucho, Andrés viaja mucho, o sea, cosas así que no parece, pero sí, tiendes a buscar ciertas cosas. Tendría que analizarlo. Mira, tengo muchísimos años de no ir a terapia, pero también cuando vi a Paola, dije, esta mujer se ve que me va a mandar a terapia. ¿Ah, sí? Bueno, hasta ahorita no esperemos que no. Este, pero no te pasa, le voy a decir, no, este, este, me va a traer problemas. Pero órale. Yo llevo 12 años con Andrés y apenas hace como dos años logré que empecé a ir a terapia, ¿eh? Como que se empezó a dar cuenta de que todo lo que le decía sí era verdad. Híjole, qué fuerte. Porque yo sí soy mucho de, o sea, yo estudio muy cañón en el sentido de que hasta las enfermedades de mis hijos, o sea, todo. El porqué de cada cosa. Muy loco. Chale. Sí, entonces, claro, hasta sus lesiones, no se cuenta de que no, pues me rompía, no sé qué tal, entonces yo me metí a investigar qué era. Que significan algo, ¿no? Cuando te lastimas. Sí. O no sé, si te rompes algo de la mano derecha, significa algo. Claro, el brazo, el lado. ¿Dónde checas eso? Porque yo tengo varias así como... O sea, es porque lo que yo he estudiado, sí es verdad que te metes a ver, por ejemplo, el sentido biológico de las enfermedades y de ahí puedes empezar como a ir hilando. Pero pues yo ya te digo, realmente me estudio, o sea, me dedico a eso, ¿sabes? Sigo, aparte estoy así, pero sí me dedico a eso. Entonces, por eso te digo que por ahí puede ir. Y Andrés, literal, o sea, yo le decía, ay, pasa esto, ay, pues tienes que ver esto, ver el otro y así. Y de ahí como que empezó a decir, ay, pues esta no está tan mal, no está tan perdida y así. Y sí fue, ha ido a diferentes terapeutas, porque es lo que yo le digo, tienes que ir con el que tú te sientas cómodo. O sea, yo voy con cuatro. Entonces le digo, tú, o sea, puedes ir con este, con este. Tú vas con cuatro terapeutas, ¿sabes? Sí, te digo que estoy muy loca. No, mano. Pero, pero bueno, dentro de lo loca, me siento tranquila, ¿eh? No, bueno, si ya con cuatro no te sientes tranquila, ya tenemos un pedo. Pero a ver, porque voy con la energía, con la... O sea, son como dentro del mismo estilo, pero cada uno es diferente. Bueno, no hay quinto malo, ¿eh? Sí. Y bueno, podemos investigar una vez más. Pues no, yo había encantado de su madre. Pero bueno, el caso es que Andrés, por eso empezó y le gustó. Pero también porque él empezó en un problema. No un problema, pero realmente como ya está por el retiro, digamos. Entonces está, desde hace como dos años empezó a gobernarle. 36, cumplió ahora 37. Sí. Sabroso retirarse a los 37. Bueno, retirarse de jugador, pero ahora viene, ahora decide ahora qué quieres hacer, ¿no? Ahora viene lo bueno, vuelve a tomar la decisión de lo que quieres hacer. Y realmente, pues él no se quiere retirar, lo retiran. Bueno, sí, pero porque en todos los deportes es casi así, ¿no? Sí. Bueno, hay unos futbolistas que se han quedado que dicen, ya por Dios santo. Sí, pero él sí es el que dice que se quiere retirar él, o sea, que no quiere que, o sea, dentro de que ya le dicen estás viejo y así, pero que no quiere que ya literal no lo metan a jugar, ¿sabes? Bueno, entonces, en ese proceso como que se sentía tan agobiado y que fue, que empezó ya terapia y bien. Y luego el hueso ya no agarra igual. Así, también es verdad. Sí. Ya se te rompe algo y ya empieza a dejar de agarrar igual el huesito. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, pero, bueno, luego te paso a mis terapeutas. Por favor. Te lo voy a pasar a tu novio por si te quiere mandar. Oye, podemos ir juntos también. No, juntos no me late, fíjate. Yo también creo que no. Terminas peleadísimo. Una vez lo intenté hace mucho. ¿Ah, sí? Sí, fuimos en pareja y no, no, no. O sea, eran, se triplicaron los pleitos y eran mucho más fuertes. Y ahí mismo era una cosa que yo dije, no, le dije, ¿todavía le está algo a pagar esta desgraciada? Le digo, no hay forma. No, aquí, aquí termina. Mejor vamos a echar unos tragos y platicamos. Pero en lo que yo tomo, no te dejan ir juntos. O sea, más bien vas tú porque tú eres la que tiene que, digamos, integrar. Sana. Ajá. Porque al final lo que tú me estás reflejando es, o sea, es lo que te, o sea, lo que odias de mí, yo te lo estoy reflejando a ti. Entonces la que lo tiene que cambiar eres tú porque por eso lo odias, porque lo estás viendo. Ok. O sea, una cosa es así media rara. Entonces, ve tú solo, ve tú solo. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema de tu mamá. Ana, ¿tú crees que el estar tanto con ella y el ir a todas sus cosas así, como que es lo que te unió tanto a ella? Porque eres unido ahora y eras unido antes o antes no eras tan unido. No, siempre hemos sido muy unidos. Muy. Bueno, cuando yo me salí de mi casa, que me fui a vivir solo, que fue a los 20 años. Ajá. Ajá, a los 20 años, bien chiquito. Sí. Me fui a vivir solo, bueno, ni siquiera solo, me fui a vivir con mi expareja, pero me salí de mi casa. Ahí hubo como una pequeña ruptura, ya sabes, porque como éramos tan, tan unidos y éramos así como muéganos, mi mamá y yo y todo el tiempo eramos juntos, juntos, juntos para todo. Cuando yo decido irme de mi casa, pues mi mamá sí fue como un distanciamiento. Ya después como que empezamos a, otra vez a retomar y ahorita somos muy unidos en lo que se puede, porque, este, por cuestiones de trabajo de ella y mío, pues yo a veces estoy fuera de México o vengo, regreso o salgo mucho. Yo amo estar en México, amo México a más no poder. Me choca salir fuera de México. ¿Sí? Sí, no puedo, me pone muy mal. Entonces intento estar en Ciudad de México lo más que puedo, pero pues por trabajo voy, vengo, regreso. Tío, ahorita que me fui dos meses a Argentina. Bueno, me fui en realidad como tres meses y medio y la sufrí muchísimo. O sea, ya estando allá me gustó, pero me deprimí horrible, estaba muy triste. Aparte me fui solo, solo, solo. Entonces como que empezar a hacer todo allá. Y lo que podemos, cuando estamos en México nos escribimos y nos vemos muchísimo, no voy yo a casa de mi mamá y vemos películas o comemos o jugamos parchís. ¿Has estado parchís? Sí, claro. Buenísimo. Entonces podemos poner horas de jugar parchís o salimos a comer o así. ¿Y qué es lo que extrañabas de México? ¿Cómo que extrañaba de México? Ajá, o sea, el estar en tu casa, la comida. Ah, y todo. O sea, ahorita que me fui o cuando me voy, la comida, el tequila, porque de verdad hay muchos lugares donde no hay buenos tequilas. ¿Y no te llevas tequila? ¿Pero para tantos días? Sí.